Dios suendiga, Dios suendiga. Algunos problemitas con el internet, pero ya estamos aquí. Ya se resolvió. Gloria a Dios. Dios suendiga. El ministerio profético dado por Dios, no por hombre, por Dios y los que tienen ese llamado. Amén. O los que también tienen el don profético, porque una cosa es, ya lo vimos, ministerio profético y otra cosa es don profético. Aleluya. Dios te bendiga. María, escriba allí. Escriba, por favor, para saludarle. Quiero que esté activo. Quiero que comente. Que no solamente esté viendo, sino que haga preguntas. Amén. Que hagamos dinámica esta transmisión. Lo estaba haciendo por YouTube, pero como me sancionaron por una semana. Bueno, me toca hacerlo por aquí. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Estela. Dios te bendiga, Finca. Todos los que están ahí presentes, John. Un fuerte abrazo. Ok. Para hacerlo rápido, entrar en materia de una vez. Mariale, Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Siempre ahí presente. Gracias por estar allí, pendiente de las clases. Ok. Clase número seis. Expresiones proféticas. Los sentidos espirituales. En las clases anteriores vimos los números, porque Dios trata a sus profetas y a los que tienen don profético con números. Se llama numerología bíblica. Amén. Dios te bendiga, Oscar. Dios te bendiga, Eka. Numerología bíblica. Son estas personas que tienen visiones o sueños con números. Dios le habla por medio del lenguaje de números. Y bíblicamente los números tienen un mensaje encriptado. Amén. Eso lo vimos. Vimos el tema de los colores también, de las palabras rema, entre otras cosas. Esa fue la clase anterior. Está allí. Usted, si es nuevo y quiere ver todas las clases completas, métase a la lista de reproducción Escuela Profética. Ahí está. Le va a servir demasiado. Ok. Gloria a Dios. Bueno, hermano. Expresiones proféticas. Sentidos espirituales. Así como nosotros tenemos físicamente cinco sentidos, que cuáles son la vista, el escuchar, el oído, el olfato, el gusto. Amén. Y el tacto. Cinco sentidos. Dios te bendiga, Judy, desde Caracas. Marta también. Entonces son cinco sentidos también espirituales. Así como nosotros tenemos un cuerpo natural, tenemos un cuerpo espiritual. Entonces tenemos cinco sentidos naturales y cinco sentidos espirituales. Dios trata a sus profetas, o a los que tienen don profético, le desarrolla ese discernimiento en los cinco sentidos. ¿Están escuchando? En los cinco sentidos. Diga, sí, profeta, estoy entendiendo. Se lo va desarrollando poco a poco a medida que esa persona va creciendo a nivel espiritual. Aleluya. Entonces, ¿qué sucede? Que en cuanto a la vista, vamos por el primer sentido, en cuanto a la vista. ¿Cómo Dios le muestra a sus profetas? Por medio de visiones. Ya hablamos que las visiones son cerradas y abiertas. Dios te puede mostrar algo con los ojos abiertos y tú lo ves. Puede ser como un flash. Lo vistes de repente y después se fumó, se desapareció. Y wow, eso es una visión abierta, con los ojos abiertos. Gloria al Señor. Y tenemos la visión cerrada, que es que tú tienes los ojos cerrados y estás orando y Dios te lo muestra en tu mente. Amén. Recuerde que usted está conectado en lo físico, en su cuerpo natural, pero en lo espiritual está conectado con su espíritu, porque es uno con Dios. Y así usted tenga los ojos abiertos y cerrados, Dios te muestra igual. Claro que es un nivel, es un nivel. Este yo antes oraba o reprendía o ministraba con los ojos cerrados, pero es un nivel. No todos lo hacen, pero es un nivel porque hay personas que son nuevas creyentes que le va a costar orar o ministrar o reprender con los ojos abiertos porque se distraen. Pero cuando tú estás ya con una madurez espiritual, se te va a ser fácil. Que si quieres tener los ojos cerrados, no pasa nada. Pero igualmente, teniendo los ojos abiertos, cerrados, Dios te habla, Dios te muestra. Entonces Dios utiliza tu vista, no solo tu vista, porque tu cuerpo espiritual tiene ojos, como así, profeta. Tu cuerpo inmaterial, si lo quieres llamar así, tu espíritu tiene ojos espirituales. Y tu cuerpo físico tiene ojos, entonces están conectados. Y para que Dios te muestre, tienes que estar conectado con la fuente de poder, que es el Espíritu Santo, que es una persona. Amén. Mucho cuidado con llamarle al Espíritu Santo que vi por allí. Energía. Mucho cuidado. O la fuerza vital de Dios. No, es una persona. Una persona que es el mismo Dios. Mano, en este día y en el día de ayer he visto herejía para lanzar para arriba. Dios mío, qué tremendo esto. Pero no nos vamos a salir de lo que estamos hablando. Bien, tenemos la vista. Dios te muestra Jorama, que lo vimos en la anterior, en la clase anterior. Jorama y Jorasis, palabras griegas. Anótelo si no las conoce. Jorama y Jorasis. Jorama tiene que ver con algo que está en movimiento. Dios te muestra una visión y esa visión puede ser como un pequeño video, una película que está en movimiento. En movimiento, en movimiento, guau, vi una escena, póngase usted, una escena, pero fue un flash y sucedió esto y esto y esto. Eso se llama Jorama. Lo podemos ver bíblicamente. Dios usaba así al profeta Daniel, al profeta Ezequiel, a Elías, a Eliseo, a sus profetas. Amén. A Moisés. Y tenemos la otra palabra que es Jorasis, que es como una imagen que cuando tú lo ves es algo estático. No hay movimiento, sino que tú lo ves y ya. Amén. Gloria a Dios. Dios te lo muestra, una imagen estática. Guau, estás orando, póngase usted por los enfermos. Y Dios te trae una visión de una imagen de una persona que tú conoces y no estabas orando por ella. Dios te está diciendo que ores por esa persona que a lo mejor está enferma y necesita oración. Si estás comprendiendo. No solamente esto pasa con sus profetas, que se ve más a menudo, pero también Dios suele dárselo a cristianos que no tienen nada que ver con la profecía. Porque buscan su presencia. Amén. Buscan la intimidad. Buscan el corazón de Dios. Buscan saber qué es lo que Dios quiere, cuál es su voluntad. Y Dios le muestra que se dejan utilizar por él. Pero te digo que se ve mucho más a menudo en el ministerio profético o en el don de profecía. Tenemos la vista. Visión. Amén. Gloria al Señor Jesús. Visión es algo que se aprecia. Algo que se ve. Y no solamente pueden ser personas, puede ser una figura, puede ser una simbología, un objeto, una palabra. Puede ser cualquier cosa que Dios te quiera mostrar, un número, un color. Y todo eso tiene significado. Y para usted poderlo interpretar correctamente, tiene que ir a las escrituras. Ok. Bien. Otro sentido espiritual. El oído. Con el oído, el escuchar a sí mismo, como dijimos, que el cuerpo inmaterial, el cuerpo espiritual de nosotros, tiene ojos, también tiene oídos. Y a veces a mí me ha sucedido. No solamente he visto, he tenido visiones abiertas y cerradas, sino que he escuchado en el espíritu. Voces. Muchas veces me pasa cuando me acuesto. Tengo, escucho voces. Y a veces son voces de demonio. A veces son voces de personas. A veces es la voz de Dios que me quiere decir algo. Entonces, tu oído está abierto en el mundo espiritual. Tu oído espiritual. Amén. Que está interconectado con tu oído natural. Alaba a Dios. Poderoso, hermano. Poderoso, Dios te bendiga. Finca, visión es algo que se aprecia, que se ve. Amén. Entonces, está conectado con tu oído natural. Y Dios te puede utilizar de esa manera. Hermano, hermana. Profeta de Dios. Por eso es que hay que tener siempre nuestro oído presto y decir como Samuel. Señor, habla que tu siervo te escuchará. Y ejemplo. Ejemplo. Usted no puede orar, 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 orar y orar. Te doy esto como consejo. Pero tenga un espacio para que Dios te responda. ¿Cómo así, hermano? Sí. Eso me lo ha enseñado el Señor a mí. Porque nos acostumbramos a orar, 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 orar y a peticiones y peticiones y peticiones. Pero no nos hemos acostumbrado a escuchar la voz de Dios. Me quedo allí tranquilito. Esperando que Dios hable, que Dios me muestre, que Dios me revele algo, que Dios me dé una palabra. Y mientras que tú vas haciendo ese ejercicio espiritual, tú vas conociendo la voz de Dios. Y vas desarrollando el discernimiento. Habla, Señor, que tu siervo te escuchará. ¿Qué me quieres decir? Y ahí esperas un buen rato. Oras y después esperas un buen rato. Pregúntale. Otra cosa también. Pregúntale. No vayas a la presencia de Dios solamente con una lista y le pides esto, le pides lo otro, le pides aquello. Ten relación con él, intimidad con él. Pregúntale. Como si estuvieras hablando como una persona. Porque es una persona. Y no lo veas lejos, velo cerca. El Espíritu Santo está ahí contigo. Y pregúntale. Usted le pregunta. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Eso se llama oráculo. Oráculo se llama eso. Y es bíblico. Y es bíblico. Eso era lo que hacía el rey David. Con el urín y el turín, creo que se llama. Turín, tumín, algo así. Que eran como rocas que estaban en el tabernáculo. Y a través de eso se podía consultar a Dios. A Yugei Vajé. Usted puede hacerle preguntas a Dios. Él es un Dios vivo. Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué pasa aquello? Señor, ¿por qué lo otro? Y él te va a responder como mejor le plazca. Con un versículo. Con una visión. Te habla. Te da un sueño. Te va a responder como él le plazca. Amén. Entonces tenemos también el segundo sentido. El oído. El escuchar. Tenemos que ser tardo para hablar y pronto para escuchar. Gloria al Señor. Hermoso. Tercer sentido. El olfato. El olfato, mis hermanos. Y usted se preguntará. Y Dios habla también a través del olfato. Dios habla a través del olfato. ¿Cómo así? Mire esto. Así, vuelvo y repito. Nuestro cuerpo espiritual también tiene nariz. Tiene cabeza, tiene ojo, tiene nariz. Tiene todo lo que usted ve en nuestro cuerpo físico. Lo tiene nuestro espíritu. Amén. A mí me ha sucedido cosas tremendas donde yo he estado en una parte y siento que pega un olor como alcohol o un olor a tabaco o un olor a droga. O un olor. Y no hay nada que tenga que ver con eso cerca de mí, sino que lo estoy oliendo en el espíritu. Wow. Que puede ser una potestad satánica que está reinando en ese lugar. Llamado alcohol, llamado droga, llamada brujería. Y tú lo hueles. Wow. Lo disiernes. Lo olfateas. Olfato espiritual se llama eso. Poderoso. Son expresiones proféticas. También olores del cielo, olores fragantes. Yo he olido ese olor como a rosa, como a acacia, como a jazmín. Olores wow. Muy ricos. Cuando se manifiesta la presencia de Dios a canela, precioso, hermoso. Como si fueran fresas. Así son olores, hermano, exquisito que tú te quedas como embriagado. Poderoso, hermano. También hermana Yelki dice que también pega olor a los demonios. Sí, hay inmundicia también. Pegan eso. A mí me ha pasado un poco de veces. A lo mejor usted también. Que está orando y de repente pega un olor a estiércol. Un olor a muerte. Tú dices Dios mío, ¿qué es esto? ¿De dónde está saliendo todo esto? Lo estás oliendo, hermano. Lo estás oliendo en el mundo espiritual. Y no puedes como que rechazarlo o pasarlo por alto. Porque si lo estás oliendo, si Dios te lo está permitiendo que puedas percibirlo, tienes que hacer guerra contra eso. Si es un olor fétido, puede ser inmundicia, hermano. Puede ser inmundicia. De alcohol, de droga, inmoralidad sexual, muerte. Tienes que empezar a reprender todo eso. Fuerte. Gloria al Señor. Otro sentido. Ok. La vista. El olfato. Los oídos. El gusto. Gloria al Señor. El gusto, hermano. Las papilas gustativas también se activan en el mundo espiritual. El profeta tiene esto muy definido. Y como les estoy diciendo, a medida, y también quien tiene el don profético y a lo que Dios utiliza, sí. A medida que usted va creciendo con el Señor, esto se va robusteciendo más y afinando más. Me ha pasado también que tú sientes sabores, sabores sabrosos cuando estás en la presencia de Dios. Yo lo he sentido. Un sabor como a fresa con vainilla. Algo, hermano, muy, pero muy sabroso. Y tú quedas deleitado. Porque tu cuerpo recibe lo que está pasando con tu espíritu. Porque son uno solo. Amén. Uno solo. Lo que pasa en tu espíritu a nivel espiritual, tu cuerpo lo recibe, lo percibe. Igualmente, lo que pasa en lo terrenal, tu alma, tu espíritu lo recibe también. Porque son dos mundos reales. Y el último que tenemos es el tacto. El tacto, hermano. Igualmente, usted llega a un sitio donde está impregnado de demonios. Usted va a sentir, ¿cómo va a sentir el sitio? Usted lo va a sentir pesado. Amén. Usted lo va a sentir pesado. Usted lo va a sentir con perturbación. Que no puede caminar de forma ágil o suave porque siente como piedras en sus pies y en sus manos. Y empieza a sentir una serie de cosas. Dolor de cabeza, somnoliencia, etc. Ataques espirituales. Ahí tú estás tocando, tocando con ese quinto sentido espiritual, que es el tacto, lo que hay en la atmósfera. Igualmente, cuando estamos en la presencia, en la gloria de Dios. Que tú sientes un peso, se llama el caboc de Dios. Un peso. Cuando levantas las manos sientes un peso. Pero no es un peso que te lastima, o te destruye, o te hiere. Sino es un peso que te da gozo, que te da paz. Amén. Que lo que quieres es salir corriendo, brincando, de felicidad. Que lo que te hace es llorar. Hay quebrantamiento. Y Dios tiene un encuentro contigo. El peso de gloria de Dios. Entonces, son expresiones, mis hermanos, proféticas. De cinco sentidos. Usted me preguntará, profeta, ¿cómo puedo desarrollar esto para mi vida, para mi ministerio? En la intimidad con Dios, hermano. En lo secreto. Usted no puede exhibir lo que no ha conquistado en la intimidad con Dios. Amén. Es imposible. Hay, hay algunos que se copian, que lo manipulan o lo falsifican. Quien no está en el espíritu no se da cuenta. Pero quien está en el espíritu se da cuenta que ahí no se mueve nada. Que son símbolos que retiñen. Amén. Una persona puede gritar y gritar y gritar y gritar. Cuando está supuestamente en la unción. Pero tú te das cuenta cuando viene de la carne a cuando viene del espíritu. Porque no se trata de que si gritas o no grita. Se trata de la unción de Dios. Y tú ejercitas tus sentidos espirituales. Es en la intimidad con papá. Pasando tiempo con Dios. Ahí es que lo ejercitas. En el momento de las pruebas. En el momento de que te llaman para una liberación. Te llaman a liberar una casa. Ahí es que se van ejercitando estos cinco sentidos espirituales. Que son expresiones proféticas. Porque Dios te muestra. Dios te habla. Dios te hace sentir. Y te direcciona lo que tienes que hacer. ¿Cuántas veces yo no he llegado a un sitio donde no sé absolutamente nada? Y Dios me lo revela. Dios me lo muestra. Y ya sé lo que tengo que hacer. Cómo tengo que actuar. Cómo tengo que accionar. Aleluya. Por eso son sentidos o expresiones proféticas. Que todos los cristianos pueden tenerlo y desarrollarlo. Pero vuelvo y repito. Se ve mucho más en los profetas. En los dones. En el don, perdón, de profecía. Gloria al Señor Jesús. Ahí te dejo eso. Sencillo. Clase número seis. Después vamos para la clase número siete. La próxima semana. Vamos a ver qué les traigo. Mis amados. Mañana tenemos escuela de guerra espiritual. Pero mira lo que tengo pensado hacer. Y me gustaría que escribiera para ver qué opina. Qué le parece. Voy a terminar la escuela de guerra espiritual. Voy a dar las clases que faltan. Que son pocas. Y voy a abrir un espacio para debate de las escrituras. Yo creo que va a ser muy bueno. Claro que sí. En base al respeto y a la tolerancia. Amén. Donde yo pueda invitar a otros hermanos con diferentes posturas. Y podamos debatir bíblicamente en amor y en respeto. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué usted opina? ¿Qué le parece? Deme su opinión. Vamos a invitar personas a lo mejor con diferentes posturas. Y los que van a estar presentes. Ahí van a concluir quién tiene la razón. Que sabemos que la razón la tiene la palabra. Pero hay muchas interpretaciones distintas. Muchas posturas distintas. Muchos pensamientos distintos. Entonces ahí vamos a debatir. Y vamos a ver qué tal nos va. ¿Qué les parece? Vamos a hacer eso cuando se termine la escuela de guerra espiritual. Gloria al Señor Jesús. Para darle participación a otras personas. Y que usted no escuche nada más mi opinión. O la interpretación mía de la palabra. Sino que usted escuche a otras personas. Pero firme, como se los dije. Firme en la roca que es Cristo. Que nada de eso te puede desviar. Todo demostrado por la palabra. Así que va a estar muy bueno. Muy bueno. Gloria al Señor. Así que Dios le bendiga. Dios le guarde. Nos vemos mañana para la escuela de guerra espiritual. Amén. Comparte este estudio si otro lo necesita. Shalom. Si eres nuevo. Busca la lista de reproducción Escuela Profética. Que ahí están las demás clases. Shalom. Ten buenas noches. Un abrazo. Un abrazo.